El Real Betis Balompié en botas de Canales y de Fekir Botello. Sí, sobre todo, siguiendo el argumento de Pellegrini, que si alguien ha visto el partido entienda el porqué de la apuesta de Diego Lainez en la banda derecha y de Aitor en la banda izquierda, nos vamos a centrar en esas dos jugadas en las cuales el mexicano le ha dado al Betis la verticalidad, la personalidad y sobre todo el uno contra uno tan necesario cuando el Betis se enfrenta a un equipo bien trabajado, como hoy ha hecho el Sevilla Fútbol Club. Aquí vemos a Diego Lainez, la primera de las alternativas que hay en banda es la de que Emerson proyecte en ataque para arrastrar al rival y luego quiero que se fijen cómo todos los futbolistas van a ir hacia la zona más cercana donde acabará Lainez para poner el balón aquí atrás. Y este movimiento tan estratégicamente planificado y sobre todo tan bien planificado desde el punto de vista de la pizarra táctica y sobre todo de la manera de interpretar el juego de Diego Lainez, hace que se repitan sucesivamente estas acciones. Vamos a ver primero la genialidad de Lainez para darle el balón al punto de penalti hacia atrás, ese pase como mandan los cánones a Fekir, que se le va por poco tras el primer amago a un rival y aquí se ve perfectamente cómo es muy complicado parar al mexicano cuando encara. No es simple y llanamente que sea un futbolista que tenga un buen regate, es el cambio de ritmo, es la manera de sobre todo sorprender al rival saliendo hacia afuera o hacia adentro. Y en esta segunda toma, muy parecida a la primera, se ve perfectamente cómo sale hacia afuera y la pone además con la pierna diestra. El rechace le cae a Sergio Canales en el borde del área, pero es de nuevo un extremo del Betis que llega a línea de fondo, pone el balón atrás para que un jugador de la media punta de Isidro pueda producir en esta ocasión la ocasión de gol. Aitor en la segunda parte hizo lo mismo con el penalti de Lorenz, para que el aficionado vea cómo Pellegrini va moviendo poco a poco el entramado táctico, va dando lugar a la meritocracia, en este caso a Lainez y a Aitor y le ha dado el resultado. Los nombres propios en este partido del Real Betis-Balompié con Diego Lainez, aprovechando su oportunidad y poniéndole las cosas muy complicadas.